Música Ahora Tepatitlán cuenta con las bases para ser un municipio más incluyente, una responsabilidad de todos. Por un Tepatitlán para todos, creamos la Coordinación de Gestión Incluyente que tiene como misión identificar y atender las necesidades de las personas con discapacidad del municipio y sus delegaciones. Desarrollamos el programa Empleos Incluyentes, donde las empresas BipContainer y Consturama capacitaron a un total de 65 colaboradores, además de dar empleo a 14 ciudadanos, quienes son trasladados diariamente por el municipio a su lugar de trabajo. Impartimos el Taller de Sensibilización sobre Personas con Discapacidad en 7 escuelas en ambos turnos, capacitando a 1,530 alumnos en un total de 20 visitas. Creamos el Consejo Municipal de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual ha gestionado diversos cursos y conferencias, como el de Sexualidad en la Discapacidad, el curso de Vida Independiente y el Taller de Integración Familiar. Pudimos apoyar a 20 familias con un total de 59 traslados al CRIM, del Letón de Occidente, gracias a la donación de un camión por parte del Club Rotarios Solidarios de Tepatitlán. De igual forma, hemos estado capacitando a servidores públicos sobre cómo atender y dirigirse a personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!